La Seferita de la Esperanza presentan En nuestra nueva Raspitas, Banquito de la Suerte y Herradura de la Suerte Por tan solo 5 lempiras, usted podrá ganar hasta 1000 lempiras Porque con Raspitas ganas ya Y como todos los días es un gusto presentarles a los observadores externos Ellos están aquí para presenciar la total transparencia de cada uno de nuestros juegos Y comenzamos la diversión de esta noche con Malubi y Pega 3 Hola amigos, es un placer saludarles y les comento que llegó la nueva jugada millonaria de Pega 3 La cual consiste en que debes invertir 20 lempiras en tu boleto Y si aciertas los 3 números ganadores, podrás ganarte un millón de lempiras 3 veces al día Si aciertas los 300 y si solo aciertas un numerito, 40 lempiras Porque con Pega 3, pega y gana Y ahora si les deseamos muchísima suerte porque el primer número ganador es el 37 El segundo número, muchísima suerte Porque este es el 93, a continuación el tercer y último número ganador Es el 04 Repito los 3 números afortunados de Pega 3 en esta noche son el 37, 93 y 04 Felicidades Amigos, acompañen a multiplicar su dinero con premiados Les recuerdo que pueden escoger sus dos números favoritos Entre el 00 al 99 e invertir desde 5 hasta 500 lempiras Ahora si preparados porque el primer número seleccionado para esta noche Su primer dígito es el 4, segundo dígito Es el 0, primer número premiado 40 A continuación el segundo número ganador y su primer dígito es el 6, segundo dígito Atentos, es el 7, segundo número premiado 67 Repito los dos números ganadores de premiados para esta noche son el 40 y 67 Muchas felicidades Soñadores, les comento que diaria más uno consiste en adicionar un lempiras a tu jugada de la diaria de 5 lempiras Seleccionar un número entre 0 al 9 y si aciertas ambos números en el sorteo ganarás 800 lempiras Y a continuación les mostraré que en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9 Y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9 Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador Que dirá su suerte en esta noche conozcamos el primer dígito seleccionado Y este es el 7, segundo dígito Es el 8, número ganador de la diaria en esta noche 78 con su símbolo de sueños tienda En el cuadro del cuerpo está representado por el antebrazo derecho Otros números que le relacionan 92 y 25 Y ahora conozcamos el número ganador para los que invirtieron con diaria más uno Y este es el 2, repito el número ganador de la diaria 78 con su símbolo de sueños tienda Y para diaria más uno es 78 más 2, muchas felicidades Amigos coméntanos que harías si te lo ganas utilizando el hashtag si me lo gano Así que todos en casita muy atentos y con boleto en mano Porque a continuación vamos a conocer esos 6 números afortunados para esta noche Así que muy atentos porque el primer número ganador es el 20, segundo número Muy atentos Muchísima suerte porque este es el 16, tercer número ganador Y vaya pensando que haría con 500 mil empiras Muchísima suerte porque este es el 34, cuarto número favorecido Y a todos en casita les deseamos muchísima suerte 01, quinto número ganador Sostenga su boleto con mucha fe porque este es El 26 y ahora sí el sexto y decisivo número ganador Muchísima suerte a todos en casita porque este es el 18 Repito nuevamente los 6 números afortunados de nuestro super premio para esta noche Son el 20, 16, 30, 0, 1, 26 y 18 Muchas felicidades Amigos y les invitamos a que ingresen a nuestra página web www.loto.hn Para que sepan más sobre la mecánica de nuestros juegos Amigos recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram como Loto Honduras Y también les recordamos que ahora tienen un mundo de entretenimiento Las 24 horas del día a través de nuestro canal digital Loto Media Loto Media te conecta a tu suerte en loto.hn Tenga presente que mañana tienen una nueva oportunidad de soñar, pegar o multiplicar Y ganar mucho dinero en nuestro sorteo de las 10 de la mañana y 2 de la tarde Transmitidos por Canal 5 y a las 9 de la noche por Telecadena 7 y 4 Y por las radio emisoras que tú ya conoces Que tengan todos una linda noche Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto